Muy buenos días y bienvenidos al noticiero La Voz de Nevada. Las noticias de hoy son patrocinadas por Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada. Y por Silver Summit Health Plan. Y ahora, Lupita Humildad y Alejandro Orozco con las noticias de hoy y el reporte del clima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es martes. Mantengas informado con La Voz de Nevada. Yo soy Lupita Humildad y le tengo las noticias relevantes. Como le anticipábamos, ayer lunes fue inaugurada la nueva oficina de la Policía Metropolitana de Las Vegas en Pleno Strip, localizado entre el Resort World y el McDonald's, donde antes estaba el West Water Hall, una ubicación privilegiada frente a las nuevas instalaciones del Convention Center. Desde este punto, las oficinas podrán atender las dudas del público, así como recibir sus reportes para canalizarlos más rápidamente a quienes deben solucionarlos. El sheriff, Joe Lombardo, habló al respecto. Mi visión como sheriff fue la de empezar aquí y crear alianzas con el resto de los dueños de las propiedades a lo largo del strip, para que vean lo bueno de estar aquí al frente y no atrás, escondidos en una oficina. Lombardo le cedió el honor de cortar el listón y simbólicamente inaugurar las instalaciones al capitán Doric Corrin, quien encabeza el comando del Centro de Convenciones de la Corporación. Como testigos, estuvieron la comisionada Marlene Kirkpatrick, así como representantes del Resort World. Cabe resaltar que toda la construcción y equipamiento del local corrió a cargo del Resort World y algunos proveedores, por lo que la corporación no tuvo que hacer desembolso alguno. La Policía Metropolitana de Las Vegas dio a conocer el porcentaje que manejan de homicidios resueltos. Este llega al 93% en este año. El teniente Raymond Spencer, encargado del área, señala que el trabajo de los 24 detectives que integran el área le ha permitido a la corporación mantener el primer lugar en este rubro. Ya el año pasado se alcanzaban niveles por el 90%. Otras ciudades del país manejan tasas alrededor del 60% y ni hablar de ciudades en México como Tijuana o Matamoros, donde apenas el 1% de los asesinatos llegan a ser resueltos. Spencer señaló que buena parte del éxito de la división se debe a la colaboración de todos los departamentos y, por ejemplo, mencionó el caso del niño Liam Hossett, cuyo cuerpo fue abandonado en las montañas y luego de unos días lo identificaron y arrestaron a la presunta asesina, que es la madre del menor. El obispo de la diócesis de Las Vegas, Leo Thomas, indicó en un comunicado a la feligresía que la Iglesia Católica no emitirá ningún certificado de excepción para evitar ser vacunado. Trascendió que varias personas se han acercado a los párrocos solicitando una carta que indique que por motivos religiosos no pueden recibir el antígeno. El prelado católico indicó que expedir tal documento iría en contra de las instrucciones del Santo Padre, quien desde el desarrollo de las primeras vacunas ha sido enfático en hacer todo lo que esté al alcance para evitar el contagio y con ello detener la propagación del virus. Además de que en ninguno de los cánones de la religión católica se habla de que está prohibido algún método que busque la mejoría en la salud. Gracias a Silver Summit Health Plan, así como Roberto's Taco Shop, la mejor comida mexicana que usted va a encontrar en Nevada y en California. Llega a este espacio informativo y le tengo más noticias. Este lunes por fin tuvo lugar el anuncio del nombre oficial del más reciente equipo deportivo profesional en Nevada. Son los Vegas Knights Hawks o Caballeros Salcón de Las Vegas quienes se convertirán en el equipo número 18 de la IFL o Liga de Fútbol Bajo Techo. Jugarán en el Dollar Blonde Arena de Henderson y su primer head coach será Mike Davis. El presidente del equipo, Kerry Bubbles, dijo que espera que el nuevo equipo se convierta en un miembro más de la comunidad, como son los dos equipos de hockey de su propiedad. Se calcula que en este momento hay más de 13.500 elementos de diferentes corporaciones de bomberos enfrentando los incendios que arden desde hace semanas en California, cuyo humo llega hasta Nevada. Provocando serios problemas de contaminación. El gobernador de California, Gavin Nelson, solicitó la declaración de emergencia para ocho condados ante el panorama que se vive en donde casi 43.000 personas han sido desplazadas por el fuego. Hoy en día, el incendio que más atención recibe es el fuego caldor, que amenaza la cuenca de Tajo y ha consumido más de 166 millas cuadradas y destruido 447 edificaciones. En Nevada, el cierre de escuelas en Reno y Sparks provocó que cerca de 67.000 estudiantes se quedaran sin clases este lunes. Los expertos indican que los cambios en el clima del oeste de los Estados Unidos, vividos en los últimos 30 años, han creado un escenario potencialmente peligroso para el desarrollo de incendios. En el tema de las suspensiones de clases, el Distrito Escolar de Carson City informó a los padres los parámetros por los cuales se rigen para decidir si hay clases o no. Señalan que cuando el índice de la calidad del aire ACUI rebasa los 400 a las 5.30 de la mañana, se suspenden las clases ese día y los maestros no deben dejar tareas a los alumnos. En los casos en que este valor supera los 150, pero esté debajo de 400, habrá clases, pero se suspenderá toda actividad extrema como los recesos y deportes. Señalan que en los días cuando el aire está contaminado, el mejor lugar para los estudiantes es sentados en su escritorio, pues permanecen en interior con aire filtrado. Pero aún así, los padres que no se sienten cómodos llevándolos a las escuelas se puede llegar a un acuerdo. Reiteraron que las suspensiones de clases siempre vendrán acompañadas de una notificación, ya sea en forma de mensaje de texto, llamada telefónica o e-mail, nunca de boca en boca. La ciudad de Las Vegas anunció este lunes el programa RAFT, que traducido en español sería algo así como Balsa Salvavidas. Las siglas significan Asistencia en Renta para Inquilinos y está destinado a ayudar a las personas que por motivos de la pandemia no hayan podido pagar sus rentas o no puedan ya hacerlo. Se prevé ayuda por un lapso de hasta 18 meses, en donde gracias a un fondo proveniente del CARES Act, el beneficiario recibiría el pago de la renta, así como de utilidades en el domicilio. Son elegibles aquellas personas que perciban ingresos por debajo del 80% del ingreso medio anual del área. Quienes necesiten ayuda pueden pedir más informes a la página que compartimos para usted en nuestras redes sociales. Alex Orozco, ¿qué tal si nos hace pronóstico del tiempo? Vamos contigo. Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal amigos? Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos viendo el panorama que tendremos hacia las próximas horas en el estado de Nevada, porque hay algunos factores. Por ejemplo, este frente frío ayudará a moderar un poco la temperatura en la región norte de la entidad, pero también la diferencia de presiones provoca que haya más viento. Y con el tema de los incendios en California, pues para qué le platico, ¿no? Vámonos mejor al detalle, a lo que podremos esperar en números hacia las próximas horas. Comienzo con decirle que la capital del estado tendrá los 83 grados. La Flint deberá de estar por los 105 y estoy esperando para Henderson los 104. Aquí en Las Vegas, un día donde el termómetro estará alcanzando los 101, será un martes preferentemente despejado. Hacia los próximos días viene un ligero incremento en las temperaturas. El día más caliente que tenemos a la vista será el sábado con los 107 grados. En Reno, hoy la temperatura máxima deberá de alcanzar los 84 grados, ya le digo, en un día que más bien pinta para estar despejado. La presencia de ese frente del que hablábamos ahorita, así que la temperatura de aquí al jueves, bueno, pues que esté moderada entre los 82 y 84 grados. Ya el fin de semana se va este frente y suben los termómetros, tanto que el sábado vamos a andar por los 92. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Gracias por su atención, ha sido un placer informarle. Síganos en redes sociales, estamos en contacto directo. Visite nuestra plataforma, lavozdeanevada.com y todos los días nos puede escuchar en radio. Las noticias de hoy son patrocinadas por Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada. Y por Silver Summit Health Plan. EXI